Hola amigos, Doña Coco, feliz de que este programa, esta sección de Doña Coco Corazón esté teniendo un triunfo internacional. Muchas gracias a toda la gente que ha confiado y mandado su problema para que yo le dé una solución. Empecemos. Alejandra Silva. Alejandra, ¿qué silbes? No hay ningún problema. La gente es Silva. Ay, señores, que silban. Ay, no, perdón. Alejandra Silva es su nombre. Silva es su apellido. Este, su problema viene siendo, dice, mi marido no me hace caso. Y no nomás mi marido, siento que nadie me hace caso. Muy bien, pasamos con Nana Martínez. Nana Martínez, ella es como socia de esta sección ya, la que más broncas trae y me describe sus problemas. Dice, si en la primera cita, darlas gracias llegando o al final. Mira, yo te consejería que llegando no se me hace muy prudente porque como vienen sudadas, va a chacualear ahí, va a andar el chacualadero ahí. Entonces yo sentiría que ya esperas a que se secaran y al final des las gracias. Porque estuvimos hablando de las gracias en el paso de decir, dar las gracias llegando o al final. Porque llegando vienen las manos sudadas. Entonces cuando lo quieres sola, no, al final, ya que se seque. Este, Salvador Escobedo dice, ay, Salvador, lo voy a leer literal. Me salieron granos en el culo. Bueno, Salvador, este, como tú lo dijiste, no sé qué esté pasando. A lo mejor duermes sin prenda interior. Y el zancudo norteño es muy méndigo. Este se va porque el olor este los atrae. El olor, como le dijiste tú, el culo. Este, porque se conocen de muchas maneras. El no me niegues, he escuchado que le dicen el no me niegues, el no de globo, el tiramais, este, el chicloso. Pero bueno, no vamos a estar aquí viendo y diciendo todos los, ah, los adjetivos de esa parte, el culo. O también va a ser como mi tío, de rancho. Muy, tenía desviaciones sexuales. Él desmielaba granos de maíz. Y cuando tenía su acto sexual, se los ponía alrededor del culo, como le dijiste tú. Y luego soltaba dos, tres gallos. Y a él le picoteaban. Entonces sentía el jalón. Y entonces también hay que ver. Necesito más información para darte la solución a tu problema. Pero es, por hoy es todo. Invitando a la gente que siga mandando todos sus problemas. Aquí estoy yo, Doña Coco, en esta sección. Doña Coco, corazón. Hasta pronto.